Sumando, que compras 3 de cerdo crudo y 3 de sazonador Que el sazonador está a 33 ¿Sazonador a 33? Ajá Dios me hace sonreír, te lo prometo De hecho, o sea, te explico No sé cuánto está en Badulak, normal Creo que a 50 O 70 y algo Algo así Yo sé que... 100 sazonadores, que suelo comprarlo así para el tema del noodles Voy de 100 en 100, más o menos Por el tema de que hay o no hay Si ahí no hay, pues 200 Creo que en total me llega a costar casi los 3.300 o cosas así ¿Sabes una cosa buena que tengo con esto? Me he preparado aquí, aparte Una calculadora al lado de los precios Entonces, literalmente me dices, yo que sé 100 de tal, 100 de no sé cuál, 100 de no sé qué Y se me hace todo automáticamente el precio Ah, claro, yo solo tiene la calculadora del móvil aquí al lado Bueno, básicamente O sea, es como la calculadora del móvil Solo que un poquito más rápido Porque tienes búsqueda rápida Porque cuando hay tanta cosa Otra cosa que me encantó es el tema del agua Voy Otra cosa que me encantó es el tema del agua O sea, en lo que antes comprabas una botella En mi Badu te compras 3 La gente está enferma en mi Nudel Se llegan a pillar 10 o 15 A ver, les entiendo hasta cierto punto La verdad O sea, porque es que Si te vas a comprar el Badu Laque normal De estas de 24 horas Y te lo compras una botella por 100 edis Es que no te sale rentable Si pillas el Nudel desabierto Pues te pilla por 55 una botellita Claro Y si tienes convenio Pues depende, ¿sabes? En los convenios con nosotros Que tenemos el ciber tuning A ellos les cuestan 50 Claro Yo en la tienda En el Badu Cuesta 30 y algo 30 y algo Hostia, está muy bien de parecer Te lo digo en un momento 30 y 33 O sea, todo lo que a mi personalmente me costaría Un mínimo de producción de 30 Por así decirlo Le sumo un 10% Que en este caso sería 33 Para negocios Para negocios En vez de un 10% Es un 5% Entonces sigo teniendo beneficio Mínimo Pero tengo beneficio Y todos ganamos Pues está muy muy bien Porque en lo que vosotros podéis seguir Trabajando Básicamente Claro Yo sigo Recibiendo dinero A ver Que prácticamente Nosotros rellenamos Una de dos Si estoy solo Pues cierro el Nudel Si voy a A por alimentos Ya puta puta Voy a por alimentos Si ya vale Pero Cuando estoy con V Pues voy yo Mientras sea en la tienda Si En el caso De que no esté solo Que por eso es por lo que te voy a dar la radio Esta radio Puedes pasarla A tus compañeros O a tu jefe solo Eso ya como tú prefieras Con que me digáis Obviamente Sé donde trabajas tú Pero Es que estamos abajo Literalmente Estás al lado Si Por eso te digo En plan Aprovecharé Me preguntáis por ahí Oye Estás solo Tienes compañero Y puedo haceros el favor De acercar La furgo Y en vez de tener que hacer El camino entero Sacamos de la furgo Todo Y para vosotros ¿Sabes? Claro Porque Hostia Cien De Cada cosa Eso pesa Mucho Por eso Mejor la furgo Y te quitas el problema ¿Cómo vas de allí De alimentos? En plan ¿Tienes mucho? ¿A qué te refieres? Tipo Por ejemplo ¿Cuántas coa colas Tendrías de normal? Hostia Pues en el almacén Ahora mismo No tengo muy claro Cuántas tengo Ya reservadas Pero Normalmente Voy del paso ¿Vale? No sé Si sabes Cómo funciona El tema Del almacenamiento En la tienda Más o menos Vale Pues te explico Yo Todos los días Tengo Como costumbre Ahora mismo Todos los días ¿Sabes? Como si llevase Más o un día Pero bueno Yo ya Como si estuviese Con la tienda Toda la vida ¿Vale? Negocio familiar Ya Un dinero promedio Por así decirlo Por ponerte el ejemplo A partir de ese dinero Yo Hago cálculos Y digo Vale Más o menos Cuánto me cuesta Todo esto Yo que sé Tierras que ganas Como me pasó ayer Que ayer tuve un problema De stock Tochísimo ¿Qué pasó? Porque La persona que me alquiló Supuestamente me iba a dejar Un dinero En el banco El cual No sé si dejó Un poco O no sé qué pasó Y tuve que poner De mi bolsillo Bastante ¿Sabes? Y Sí O sea No me molesto Del todo Porque dije Bueno Tengo dinero ¿Sabes? Tengo dinero Y Justamente el rasca y gana Me deja una tajada Bastante Bastante importante Así que No me molesto Dije Meto Yo que sé Diez rascas Creo que eran Diez mil Y algo Pues Meto Veinte Y con eso Todos los beneficios restantes Están ahí Están ahí ¿Sabes? Así que En el Ahora mismo Yo que sé Tendré Tre Treinta y pico De depósito Más o menos Pues yo a partir de ahí Hago cálculos Y digo Vale Necesita La gente que suele necesitar No sé qué No sé cuál No sé qué Así que Te puedes hacer la idea De que ahora mismo Si yo quisiese Podría tener En el almacenamiento Cerca de 500 ck Más o menos Hecha perfecto Hecha perfecto Sabes Más o menos Y Obviamente Contra más beneficio tenga Más almacenamiento Puedo tener Es el primer día Y quise Quise tirar por lo alto No te voy a engañar Claro Porque Con nosotros Te vas a hinchar Sinceramente No Si lo sé Si lo sé Yo por eso De hecho Esto es lo que Lo que iba a decir Creo Creo que más que O por cómo estoy Llevando el El negocio Creo que los convenios Va Voy a utilizarlos Más Más Bien Como lo hace con trauma ¿Sabes? Como lo hace trauma Respecto a A las suscripciones No Por sub No por sub Sino Sino Por si hay convenio Tener prioridad ¿Sabes? Y en vez de Yo qué sé Todo el mundo al 10% Pero si El noodles Necesito un pedido Y tengo convenio Con el noodles Es lo primero a hacer Claro Porque sí que es cierto Que Si lo que quieres Es convenio Ya tendrías que pillar al jefe Sí Eso está claro Eso está claro Si no Pero Te lo comento Más bien Como colega Porque Sí que es cierto Que se podría hacer un descuento Pero ¿Para qué tanto? Quiero decir Si prácticamente Por los precios Que estoy poniendo ahora Es el precio de producción Prácticamente Es como la ¿Cómo se llamaba la empresa esta? Es antigüísima Eh Asiática Eh De móviles Eh Bueno no me acuerdo Cómo se llama Pero era una Que Que lo que hacían Era Prácticamente Vender sus Sus Electrodos Todo A prácticamente El precio que le salía Un poquito elevado Para no perder dinero ¿Sabes? Y poco a poco Se hicieron una Una cuerpo Literalmente Pues más o menos Es el mismo Funcionamiento Que voy a utilizar Vender Prácticamente A precio A precio De producción Con un pequeño beneficio Del 10% Para que todo el mundo Se lo pueda costear Yo gano La gente gana Todo el mundo ganamos A ver Yo lo único que sé Que el jefe Si que quería Un convenio Con el Badulake Creo que sí No lo sé No me acuerdo Porque creo que fue hace tiempo Cuando dijo algo de eso A ver cuando abría el Badulake No sé qué Y si le pilló A un jefe rentable Porque casi nadie Que pillaba el Badulake No duraba nada Claro Eso Ayer todo el mundo Que me vio en el Badulake Me ha dicho literalmente Menos mal que has sido tú Y en plan A ver Joder No es que de verdad Es que cada vez que pillaban el Badulake No duraba ni dos días Ya no Si ya me han dicho Ya me han dicho Si Entre Es horrible Entre Entre uno que por lo que me han dicho Era negrero de cojones Otro Que Que es el que abrió Un día Y se fue Que ese es el Yo lo llamo el estafas A partir de ahora Porque joder Desde que me dijeron Que vendía Por encima del porcentaje Yo que sé No me acuerdo Que Que cosa Del catálogo Lo vendía como Al 50% Más del precio base ¿Qué dices? No Es que no Es que es una mierda Venderlo así Claro Que es en plan A ver Que es en plan A ver Sigue siendo más barato Que Que los normales Pero no puedes hacer esto Vale Otra ventaja también Es que Siempre Misteriosamente La tienda siempre me pilla al lado Nunca Nunca tengo hambre Nunca tengo sed Me pilla la tienda Siempre al lado Luego Claro Porque estás ahí En el Mega Wilbing ¿No? Vives allí Claro Yo luego repongo ¿Sabes? Yo que sé Ayer Ayer paso Ayer pille Botellita de agua Y luego Metí dinero De mi paga Y ya tomo por culo ¿Sabes? Ya está bien Claro Porque En el caso En el caso de la tienda Sí que es una putada Como no repongas Esto Se lo dejé bien claro También a la A la gente Que Al chico que contraté El laughter ¿Ha abierto el laughter? Sí ¿Te apuestas A que A que es Leo? Leo ¿Te apuestas? A ver Mira, justamente Venga Vamos a ir ¿Por qué no? Venga Un ratito Para decirle hola Y que le cuentes Un poco el tema No, si justamente Leo es el que estuvo A muerte ¿Sabes? Que de puta madre Me va a venir esto Es que he estado a punto De decir Y si me paso Por Por el almacén Que tengo Que tengo ahí Cositas Que Que prepare ayer Claro Pero yo a ver Yo es que Ya no me muero De hambre nunca Ya no Claro Ya no De hecho Me viene Me viene De puta madre Tener el noodles Al lado Más que nada Porque es como Os quiero mucho Me traéis ahí Alguno Por fin Que estoy Que me muero Es que Quieres o no A ver Las embolgas Estas también Pero no llenan Tanto como un noodle Yo necesito Cinco Prácticamente Escúchame Ten cuidado ¿Eh? ¿Por qué? Porque este sitio Es chungo Con el coche Muy chungo ¿Me la juego? A ver El mecánico Por así decirlo Coge Viene Y posiblemente Te quiera atropellar Porque tengo un mal día Bueno pues Yo me iba a quedar Aquí dentro Eh, sí Lo más seguro Que va a hacer Va a ser Estampártelo Con esa farolada allí Bueno Tú prueba Tú prueba Pero espérate Antes de que Yo te espero No te preocupes Vale Ahora También te digo Sabiendo eso Creo que es mejor Que vaya en tu coche No, no Prueba, prueba Quiero que lo veas A ver A por él Venga Quédate quieto Quédate quieto Bueno Perfecto No ha ocurrido Nada Está perfecto Es color vino Con rayadas En la luz Bien Quédate quieto Qué Hey, I don't want no trouble. Hey, this is a mighty company, come on. Puta. Coño, ¿qué me pasa con el coche hoy? Puto coche La que casi me lia Creo que habían puesto el intermitente Yo me he ido un poco con el coche, vaya Si, no, no, ya te he visto, ya te he visto que he dicho que hace Es que ahora me acostumbro al otro coche Y como el otro coche es imposible de llevar Claro, ahora conduces algo que va relativamente bien, ¿no? Claro, pero ¿cómo vas aquí? A veces pasa Coño, pero si es Anthony Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo creía que estaba Leo No, no, le había salido con ilusión un momento Pues muy bien, muy bien ¿Ves cómo sabía que estaba Leo? Es que es un clásico ¿Qué tal? ¿Cómo te va Anthony? Me va bien De hecho me parecía raro de que Leo esté Porque no muy temprano El día de despertar un poco más tardecito No sé, unas horas más Unas tardes horitas y ya Pero como tenía que ver un asunto con Lucy Pues bueno A veces pasa Hostia, pues De hecho con Lucy tengo que hablar yo ¿Luz? Si no, no Es que no me queda muy claro ¿Quién es el dueño de El After? Los dos Ah, pues con cualquiera de los dos Tengo que hablar entonces Porque 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 El día antes de De Lo de la tienda Ya les hablé sobre el tema Y me dijeron Joder, pues cuando lo tengas Me avisas Y le dije a Lucy No te preocupes que yo te aviso Porque su número Su número lo tengo O no Espérate No sé Luz 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 Luz